DJ Lago, de Luquita la Bella, si señor, que suenan estos acordeones, perrago, Colombia, Colombia, con cordones, con cordones, con cordones,, que limitas, lo que stad, a la gente que te le pide a la bella, ¡Torba el silencio! ¡Sí, señor! Un saludo muy especial para el campeonato de Quetzito, que ya nos acompaña. ¡Venga a los encuartelones! ¿Qué sabrosa que estás? Este es un disco de 78 revoluciones. ¡Sí, señor! Estas son las joyas de sensación María. Estos son los discos de mi abuelito. Un disco de 78 revoluciones. ¿Guay? ¿Guay? ¡Sí, señor! ¡Venga a los encuartelones! ¡Venga a los encuartelones! ¡Venga a Pamela! ¡Venga a Pamela! ¡Venga a Pamela! ¡Cuidado! Ay, niños forever! ¡Guerrachitas por eres! ¡Aluquita a la Bella! ¡Ay! ¿No son mis de aguacas? No, 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 no. Una caprichosa, una tarta cubana, pero que sea caprichosa, tarta cubana, tarta Jessy, aguante mis saludos, Anaquita, niños no quisieran, la gente les ha ido ahora, hasta Puebla. En el famosísimo, el famosísimo Santa. Esta es una cumbia de rata, acordeones. ¡Ay! 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 ¡Ay!